Patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo De las 150 soy el encargado La Federal Carreta Vicky aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de troca de varilla tengo de carro Un cuerno de disco siempre me...